hola chicos ya llegué amigos les presento a mi nueva amiga molly hola chicos hola molly hola molly miren chicos les invité porque resulta que me va a ayudarme a curarme y por si me invité valga su problema y ya se que me preocupo de ustedes si tampoco de nosotros y no de pervin ¿de pervin? ¿de qué estás hablando? no, de nada muy importante que entiendes bueno si tú lo dices mejor molly llevamos al cuarto para curarme bueno adiós Kenny ok saben si adiós Kenny mira nada más a ese maldito idiota nada más le importa a nosotros a esa chica pero a pervin le valen madres si, ¿quién se respeta con esa otra chica? y mientras que pervin debe ser triste ahorita caminar a la calle Kenny se venía todo y le valen todo para que mamá rasas y para que al final hazme fallaras jajajajajajajajajajajajajajajajaja hola pervin hola mago ¿Ahora por qué te hace esa cara? Es que quien me rompió el corazón, ¿por qué me rompió el corazón con esta chica? A ver, ¿por qué me rompió el corazón? ¿Por qué me rompió el corazón con esta chica? ¿Qué? ¿Qué te hace decir? Que por si me viene la razón por la cual nunca te quiso este caso y estaba buscando esta chica es que lo más probable es que si te quiso porque tú siempre le molestas a cada rato ¿Qué? Es imposible, nunca me da eso Ah, sí, pues como te ves de otra chica, entonces sí lo hizo En serio, porque la gente dice que tiene mi cabello de carabato, nunca me quiso y lo único que quiso era en la vida para que yo se dividí con la moneda y yo no Entonces dice, maldito desgraciado y esa perra, ¿deberán morir?